30 años de Diario 1, 30 años que seguramente son un festejo, son un balance por supuesto, son una mirada y una apuesta al futuro y a seguir creando. ¿Cómo era en aquel momento, en el 93, si se ponía a pensar cómo iban a ser las tres décadas de Diario 1? Y la verdad que en aquel momento pensar en tres décadas era tan lejano, porque cuando arrancamos el 27 de junio del 93, las apuestas eran si durábamos tres semanas, tres meses, pero nunca tres años. Mucha gente hasta quería decir, duran tres semanas. Sí, 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 había un pronóstico poco auspicioso para el diario en aquel momento, porque bueno, el competidor había cerrado 26 periódicos antes de Diario 1. ¿26 periódicos habían querido competir? Claro, históricamente, en la historia de Mendoza, 26 periódicos habían querido competir y no lo habían podido hacer. ¿Y ha quedado cumpliendo 30 años? Llegar hoy a los 30 años es no solamente una buena noticia para quienes hacemos Diario 1, sino también para todos los mendocinos. ¿Se puede escarbar un poco en esos momentos previos en lo que era, no sé, estar pensándolo, estar comprando maquinaria? Porque hoy hablamos de Diario y cuánta gente del otro lado piensa en el digital, piensa en procesos inmediatos, y en ese momento había que pensar en, primero, una infraestructura terrible, una maquinaria terrible, y en tiempos que eran mucho más largos, todo distinto. Sí, bueno, fue una apuesta donde de alguna manera la tomé yo en términos personales, porque fui yo el que se fue a comprar la rotativa, primero fui a Estados Unidos, después fui a México, a Colombia, finalmente conseguí una en Colombia, no era fácil conseguir, hicimos un edificio en la calle Pedro Molina para instalar la rotativa, buscar el diseñador gráfico, buscar los periodistas, entrenarlos, fue todo un desafío, una tarea que llevó mucho tiempo. ¿En esa prueba y error, qué errores hubo? Muchos, errores muchos, hasta que aprendimos, porque este es un oficio y una profesión muy difícil. Pero bueno, poco a poco fuimos tomándole la mano al negocio, y gracias a Dios podemos llegar a los 30 años. Hablar de periodismo es hablar de política, y en Argentina es particular quizás esa relación, pasa en todos los países, pero en esta tiene tintes muy específicos de nuestro país, de nuestras formas. ¿Son muchas las presiones, se lo pregunto, como presidente ya de un grupo de medios, son muchas las presiones de la política que hay que soportar, sobre todo cuando uno está arrancando con un medio como era ese inicio del diario? Sí, en aquel momento te diría que sí, había muchas más presiones que ahora. Hoy ya digamos estamos hablando de un grupo consolidado, que tiene una línea que la gente más o menos sabe por dónde va, con otra espalda también. Con otra espalda, el Grupo América ha tomado una decisión de transitar un camino que es el de la no militancia, en la política, en términos de política, y yo creo que eso la política lo tiene claro, con lo cual las presiones ya no son como antes. ¿Hubo momentos en que lo hicieran sufrir esas presiones durante estos 30 años, 15, 20? Sí, sí, fueron momentos duros, por ahí algunos momentos muy duros. ¿Alguno que se pueda contar, quizás no con nombre y apellido del dirigente? Y hay uno, el más duro que recuerdo fue una pelea con el ex presidente Néstor Kirchner. Ese tal vez fue el momento más duro en la Casa Rosada. ¿2008? No, 2005 creo que fue. ¿Era presidente Kirchner todavía? Claro. Y fue por una publicación de... Era el momento de mayor fuerza política de Néstor Kirchner. Absolutamente. No, pero tenía que ver con una decisión editorial que el medio había tomado y que, bueno, por ahí no era compartida. Pero después del tiempo nos volvió a encontrar, a encontrarnos, y la verdad que creo que esa decisión de decir no frente a determinadas cosas me hizo ganar el respeto de quien era el presidente. Claro, fortalece. Sí. El kirchnerismo ha cambiado mucho en este tiempo, hablando de eso, y el vínculo de muchas personas con lo que representa, con lo que es el kirchnerismo también. ¿Cuál es su relación hoy o cuál es su mirada hoy? ¿Sobre el kirchnerismo? Sí, ¿a dónde se para respecto a lo que es como movimiento? Bueno, yo creo que cumplió una etapa en la Argentina, ¿no? Esto es una opinión muy personal. Yo creo que cumplió una etapa buena en algunas cosas, criticable en otras, pero para mí es un proceso que tiene que mutar, que tiene que cambiar. Aquellos valores, aquellas cosas que rescataba hace 10 o 15 años, hoy ya no son válidas. ¿Y las puede rescatar o tiene que hacer una mutación que ya sea decisiva casi de correrse del primer plan? Sí, yo creo que tiene que mutar, tiene que actualizarse. Hay premisas que está proclamando, rescatando el kirchnerismo que hoy diría casi están pasadas de moda. ¿Por ejemplo? Es que tantas cosas discutir, no sé, a ver, la discusión que dimos sobre el matrimonio igualitario, es una cosa superada, ¿no? Son discusiones que la sociedad me parece que ya la pasó. Tenemos otros problemas por delante, tenemos la pobreza, tenemos la desocupación, la inflación. Yo creo que esos son los temas que le importan hoy a la sociedad. Y me quedo un segundo en el kirchnerismo, pero volviendo a lo que es nuestra tarea. Siempre se ha hablado de una mirada demasiado crítica de ciertos sectores kirchneristas hacia la tarea del periodista, quizás una generalización de algo que no les gustaba de ciertos sectores de la prensa, llevado a toda la tarea periodística en general. Lo primero que quiero preguntarle es si lo padeció como hombre de medios, y segundo, ¿cuál es la mirada de lo que ha pasado en ese vínculo? Sí, el kirchnerismo cree en el periodismo militante, básicamente cree en el periodismo militante. Y todo lo que no sea militancia es como que lo fustiga, lo hostiga. A mí no me parece bien eso. Yo creo que el periodismo cumple una función, un rol muy importante. A veces uno puede estar de acuerdo con alguna opinión y otras veces no, pero lo que no se puede hacer es dejar de oír, dejar de escuchar. Y en esto, tanto el kirchnerismo como también el macrismo dejaron de escuchar hace tiempo. Es como que hablan, 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 de los dos lados. Sí. Y no escuchan. Y yo creo que la sociedad, uno de los reclamos que tiene la sociedad sobre la política es ese, ser escuchados. Observó el momento en el que algunos medios decidieron tomar partido por un lado o por el otro, es eso del sesgo de confirmación. Medios que hacen periodismo porque saben que tienen a un nicho al cual le hablan y respecto al cual saben, en teoría, lo que quiere escuchar. En ese momento en el que muchos se definieron para un lado, otros para el otro, y ustedes, o usted, no lo sé, decidió, nosotros nos quedamos en un lugar y en una forma de encargar la profesión. ¿Tuvo miedo de que eso le trajera pérdidas económicas, pérdidas de rating, pérdidas de audiencia? ¿Se valoró? Sí, por supuesto, siempre es más fácil ubicarse en los bordes, ¿no? En los bordes se tiran los extremos y es más fácil tirar piedras desde los extremos. Porque aparte, en el medio cobras de los dos lados. Exactamente, exactamente. Pero lo valoramos, fue una decisión editorial que tomamos porque no creíamos en el periodismo, como decía recién, en el periodismo militante, y creo que se desvirtuaba la verdadera función del periodismo, que es mirar lo que pasa y tratar de hacer un relato lo más objetivo posible. Y que después, bueno, el televidente, el lector, el oyente, saque sus conclusiones. Yo quiero hacerle una pregunta de una duda que me parece que está tácita para mucha gente y que está bueno para hacerse de alguien que ha empezado en los medios en su provincia, pero que hoy lo hace a nivel nacional. ¿Es mejor el periodismo de Buenos Aires que el periodismo que se hace en Mendoza? No, ¿por qué? No, no. No, no. Hay buen periodismo en Buenos Aires, hay un periodismo responsable, criterioso, sólido, fundado, y también lo hay acá. Y también hay el otro extremo en cualquiera de los dos lados. También. Hay bueno y malo en los dos lados. O sea, ¿no ha visto ese contraste de que haya una etapa avanzada, evolucionada, o que se trabaje de otra manera, sea en gráfica, sea en televisión, sea en radio? No, tal vez hay un poco más de recursos económicos para trabajar. Pero yo creo que, por lo menos en las provincias que yo conozco, en Mendoza, en San Juan, en su momento, en Rosario, en Santa Fe, en Entre Ríos, yo he visto muy buenos periodistas haciendo un trabajo muy serio, también he visto malos, obvio. Por supuesto. Pero mi experiencia del periodismo en el interior es que se hace muy buen periodismo. Y voy por otra de contrastes, ya que estamos hablando de... Además, usted sabe, porque lo he invitado a Buenos Aires a que venga a hacer periodismo, así que... Es verdad, es verdad. Pero quiero robar. Otra de contrastes que tiene que ver con antes y ahora, hablamos de 30 años de Diario 1. ¿Se hacía mejor periodismo antes? Yo creo que estaba menos ideologizado el periodismo antes, por esto que decía recién, ¿no? Y si me apuras un poquito, te diría que sí, por esto de que no había tanta pasión por la ideología. Había una cuestión más objetiva. ¿Pero es pasión o es exageración en algunos? Bueno, es una pasión exagerada. Es una pasión exagerada. Pero hablo de impostación en algunos periodistas. Yo creo que hay una impostación también, pero hay una ideología. Claramente hay sectores, no todos, sectores, que hacen su trabajo desde una cuestión ideológica. Quiero invitar a Agustina, a Rosy, a Pablo, a que hagan alguna pregunta de periodismo. Yo hago quizá la última de ese tema en sí, y después estaría bueno seguir hablando de los 30 años del diario. Hoy casi se habla eminentemente de una sola cosa en torno al futuro del periodismo, y es la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial es capaz de reemplazar al buen periodismo, si es capaz de darle herramientas, si creyendo que nos va a dar herramientas nos va a terminar traicionando y dejándonos a todos sin laburo. ¿Cuál es su mirada sobre eso? No sabemos tanto de cuál es el potencial de eso, y sin embargo, a algunos nos da miedo, a otros nos produce incertidumbre, a otros les encanta, no sé. Sí, bueno, es un tema muy novedoso, ¿no? Es un tema que todavía no tiene todas las respuestas. No solamente no ha aplicado al periodismo, digo en general. A mí en lo personal, por lo poco que conozco, me genera miedo. ¿Miedo de? Miedo de que en algún momento las computadoras se nos independicen, que nos saquen, ¿no? ¿Es el miedo de qué? Entonces eso me genera cierto temor, ¿no? Pensar que hoy el mundo está tan conectado, tan conectado, que no es loco pensar que mañana puedan tomar el control de la sociedad, el mundo de la inteligencia artificial. Sí. A mí me quedó un rasquicio de, esto es muy personal, de esperanza en decir, bueno, esa inteligencia no va a llamar a una fuente y la va a convencer de que confíe en mí para contarme algo, salvo que tengan la capacidad de meterse e infiltrarse en los teléfonos, porque ya no sería periodismo, sería espionaje. Digo, ¿cómo van a ser para hacer ese periodismo fino y que solamente puede ser humano? Sí, pero yo no lo pienso solamente en términos del periodismo, yo lo pienso un poco más allá. Claro, sí. Digo, mañana las computadoras toman el control de, no sé, el Pentágono, por decir algo. Y hasta pueden disparar misiles, bombas nucleares, o sea, es una cosa que el ser humano tiene el riesgo de perder el control sobre eso. Y eso es lo que me causa miedo. Bueno, fuerte, fuerte estar entregando ese, posiblemente estar entregando ese poder. No sé quién quiere arrancar, Agus, Fidelio. Pero ahora, en el mientras tanto, ¿qué hacer con la inteligencia artificial? Porque algunos pueden pensar, si yo me quedo afuera, pierdo, no tiene ningún sentido negarlo, ¿no? No, no se puede negar, si es un dato de la realidad, pero para los chicos, en el colegio... El peronismo diría que hay que usar el sistema para provertirlo. No sé, pero para mí es un jeroglífico. Digo la verdad, soy un neófito en el tema, conozco muy poquito, le tengo respeto y me causa temor.